Territorio de paz, territorio de paz, mi territorio, tu territorio. Comunidades de Sotarac celebran los procesos de inversión que han logrado el desarrollo para el municipio, estimulando sectores como el turismo y permitiendo el beneficio social. Bendito sea Dios, es un proceso que se ha venido ejecutando y vemos el desarrollo en nuestro municipio, al tener una red secundaria pavimentada hasta la cabecera municipal. Para nosotros fue un proyecto de gran impacto al ver que la red departamental se iba a intervenir con pavimento. Se hizo un proceso, se inició en el 2014 creo que fue, donde se intervino un kilometraje, quedando pendiente unos puntos críticos, los cuales últimamente se han venido atendiendo. Territorio de paz, tu territorio. La atención de puntos críticos, así como la intervención del programa Caminos de Oportunidades, han contribuido a la actividad comercial del sector que contempla productos como la fresa, la trucha, el queso y el café. En este momento es una alegría muy grande saber que mucho tiempo se estaba con esa expectativa, se soñó ver pavimentado el trayecto de Pais Pamba-Timbío y ahora ya gran parte de ver un hecho realidad es muy bonito y saber de que se va a continuar con ese proceso, eso es algo que lo llena a uno de una enorme alegría y piensa uno en el progreso de nuestro municipio. Próximamente este municipio contará con el inicio de la obra de los 5.8 kilómetros de la tercera etapa de la vía Timbío-Pais Pamba, con una inversión superior a los 23 mil millones de pesos. Hombre, agradecerle, creo que todos los sotareños tenemos que agradecerle al doctor Campo por esa magnífica labor que ha tenido para el municipio de Sotará. Yo creo que los sotareños le debemos mucho también al gobernador actual y al exgobernador anteriormente, al doctor Timbítero Ortega. Mi mensaje al gobernador sería mi gratitud, mi gratitud porque Sotará ha sido uno de los municipios que el gobernador Oscar Rodrigo ha tenido en cuenta. Señor gobernador, muchísimas gracias. Que Dios le bendiga, que sigamos trabajando y que sigamos en pro del bien de las comunidades y en pro del beneficio de los municipios. Mi pueblo es territorio de paz. Mi casa es territorio de paz. Cauca, territorio de paz. Dejamos huella. Y desecho que nos sal bacteria töarnya y se probablemente más se심ift. Gracias.